De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Dios edifica, Dios es el que hace la obra No tú ni yo, ¿no es cierto? Nosotros ayudamos, cooperamos Por eso el Señor quiere y nos da su bendición Para que estemos bendecidas Para que esa bendición la vayamos llevando a los demás Y si no alcanzamos a ver nosotros ese fruto de la bendición No te preocupes, el Señor está haciendo su obra Y a lo mejor otros que sí necesitan ver esa obra La van a ver Así que confiemos y sigamos sembrando Sigamos produciéndole al Señor Y no te preocupes, que estoy cansada Que nunca veo fruto, que estoy cansado Y que yo tanto que le digo y la persona sigue igual Así es, pero sigue tú también Porque el Señor en su momento A lo mejor otra persona decir Oh, cuando ella cambia Pero si yo la conocía de una forma Ya, y el Señor te va a agradecer Bueno, gracias a ti Lo que tú hiciste Mira esa obra maravillosa Que está dando tanto fruto A los demás Y estos frutos Que nos da a través de este espíritu De este librito A los cinco minutos del Espíritu Santo Mira lo que nos dice hoy día Solo una persona sanada y liberada Por el Espíritu Santo Es capaz de disfrutar con felicidad Y alegría la felicidad del otro Sin estar pensando en lo que no tiene Solo una persona sanada y liberada Es capaz de disfrutar con la felicidad del otro No con la envidia Ya, muchas veces la envidia viene Porque como dice ahí No está sanada Tiene heridas antiguas Que siempre la me despreciaban Que nunca tenía nada Entonces, por eso quiere tener Y le da rabia que otros tengan Pero si yo me he liberado De todos esos pensamientos El Señor me ha sanado Porque me ha entregado a Él Cuando el otro tiene Y el otro es feliz Yo también soy feliz ¿Por qué? Porque mi hermano es feliz Y me alegro por lo que tiene Que yo no tenga nada Bueno, pero me alegro por lo que Él tiene No tiene por qué darme envidia ni rabia Señor, ayúdame a esforzarme Para ir teniendo yo también las cosas Pero nadie es igual a otro Por lo tanto, nadie va a tener lo mismo que el otro ¿No? Cada uno tiene lo que el Señor nos permite Para la gloria de Él y de nosotros Tú eres feliz En otro día les podré contar Experiencias que he tenido De la misma actividad Con gente que tiene mucho Y con la gente que no tiene nada La misma actividad Y la felicidad en las dos partes Y si tú me preguntas ¿Con quién me quedo? Me quedo con la persona Y esa felicidad Del que no tenía nada sencillo y humilde Pero la misma felicidad Ya uno decía ¿Pero por qué? Si debiera ser más feliz El otro mismo Cada uno Disfrutemos lo que tengamos Y seamos agradecidos al Señor Por eso Creo que Eso es lo que nos va diciendo el Señor ¿Qué es lo que quiere que tengamos nosotros? ¿Por qué? Porque no tiene nada, nada, nada De lo que nosotros podemos decir Y ahí tiene Ya lo que el Señor quiere que tengamos nosotros Y aquí estamos Con esta palabra Que el Señor nos dice ¿Y aquí qué dice? Acá en Primera Corintios Mi palabra y mi predicación No consideraron en sabios y persuasivos discursos Fue más bien una demostración del poder Para que fundamenten su fe No en la sabiduría humana Sino en el poder de Dios Palabras Tenemos que fundamentar nuestra fe en el Señor Como veíamos el otro día Ya En Él No en el ser humano Por eso Pablo insiste Mi palabra y mi predicación No consistieron en sabios, palabras, persuasivos Sino que fue una demostración del poder de Dios Para que fundamentáramos nuestra fe No en el hombre No en las cosas Sino en Dios Mi fe es en Dios, en el Señor No mi fe en lo que yo pueda hacer No mi fe en el que yo tengo No mi fe en que la persona que está ahí Yo la voy a seguir Y ella me va a dar todo Y esa persona desaparece Esa persona peca Como ha pasado tantas veces Perdí la fe en Dios No pues ¿Por qué? Perdiste la fe en esa persona Que no debieras haber puesto la fe en ella Sino la fe en Dios Es el amigo que nunca falla Es la persona que está siempre a tu lado Y no está envidiosa Todo lo contrario Te está dando, dando Para que tú des más y tengas más Así que digámosle al Señor Señor, aumenta mi fe En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto Yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga